Bueno, ya pasaron casi todos por acá, ¿no? Sí, sí. Haciéndole publicidad a la obra. Bueno, recibimos con un fuerte aplauso a Tavarele. ¡Todo bienvenido! ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Todo bien. Muy contento de visitarlos otra vez. ¿Con frío? Sí. Ah, un poquito nomás. Bueno, ¿y ella? ¿Tendrá frío o no tendrá frío? Y las cuerdas hacen medio que pim, pum. Bueno, la nota estaba ahí medio regañando por ahí. ¡Qué tremendo! Y es lo que pasa con los cambios de temperatura. Ah, sí. ¿Y cuánto hace que...? Recién hablábamos de cuánto hacía que habías venido acá, presentando volumen 1, ¿no? Sí, en octubre. Que me dijiste Tavare Vázquez y quedó para CIN TV. Pensé que no lo ibas a hacer. Pero con mucho orgullo. Ese apellido con mucho orgullo. Obvio, sin duda, claro que sí. Y bueno, y ahora por suerte estamos de nuevo en la Sala Citarrosa. Estoy muy orgulloso de estar. 25 años de la sala. 25 años de la sala. Parece que puede ser. Sí, muy orgulloso de estar en esa sala tan prestigiosa. Porque además metiste Teatro Solís, metiste Auditorio El Sobre y ahora la Citarrosa. Y ahora la Citarrosa. Hemos hecho mucha cosa, por suerte. Y la Citarrosa, la verdad, que es una belleza total. Y estoy festejando 15 años en la música. Así que muy contento por la oportunidad que me da esta sala tan importante. Tanto aquí como en Montevideo, como en la región. Es una sala de la que debemos enorgullecernos. Sí, sí. Y Tavare, ¿qué significan para vos estos 15 años de música? Y esto es como una reafirmación porque yo vengo en la misma línea de la defensa de la canción criolla, del nacionalismo bien entendido, el nacionalismo cultural bien entendido, ¿no? De buscar transmitir las raíces a los demás y el sonido de hace 100 años, que es el que me gusta a mí, el sonido antiguo. ¿Cuál está eso en un momento donde la música cambió tanto y donde las modas pasan por otro lado completamente diferente? ¿Ir con ese bastión? Y me sorprende porque está implícito en la gente. Me sorprende muchísimo eso que esté en el corazón de la gente. Lo único que tengo que hacer yo es despertarlo. Así que está ahí y recibo muchos mensajes muy lindos de personas que, no sé, el otro día contaba con la canción El Rosal, ¿no? Que tiene un montón de años, 90 y pico de años. Una señora me escribió diciéndome que su abuelo se la cantaba a su abuela en la cocina cuando, como un reconocimiento, cuando ella le amasaba los tallarines caseros que a él le gustaba. Qué forma de devolver amor, ¿no? Cuando ella accedía a amasarle la pasta casera, el abuelo de ella le cantaba El Rosal en la cocina. Así que todo eso está en nosotros y simplemente es despertarlo. A mí me encanta transmitir ese sonido tan antiguo y tan nuestro en el canto. Ese tono recién cuando, claro, ensayabas en la pausa, es el tono de... Medio gardeliano, ¿no? Sí, claro, de corcini. Sí, yo me pasé toda la juventud imitando los discos de Ignacio Corsini, de Agustín Magaldi, de Gardel, cantándoles arriba directamente. ¿Y en vos qué lo despertó? Porque decías, en la gente está hay que despertarlo. ¿Y en vos qué despertó este gusto musical? Bueno, varias cosas. Las abuelas escuchaban mucho, tenían la radio Clarín siempre prendida. Después, lo he contado varias veces, pero yo limpiaba piscinas cuando era joven, cuando era jovencito y hasta grande. Limpié piscinas en casa de familia, que es un trabajo bastante solitario. Entonces, me ponía auriculares y cantaba arriba de las orquestas todo el día. Y bueno, ahí fui aprendiendo, ¿no? Después con maestros también y maestras. Pero principalmente cantando, tratando de ver cómo hacían ellos la imitación, ¿no? La imitación bien entendida también, que no es algo negativo, todo lo contrario. Después metiste textos nuevos también. Sí, eso sí, pongo canciones, escribo canciones. Ahora, hoy salió una, hoy salió un tema nuevo por Bizarro Records, que se llama Lo que pido, con aire de gato, del ritmo de gato. ¿Te la podemos pedir? ¿Un poquito? ¿Ya que estamos en Lo que pido? El estribillo nomás. Dale, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Lo que pido yo es andar contigo, mi negrita buena no me digas no. Tengo muchas ganas de vivir mejor, y que me puedas querer, y que me puedas querer, y que me puedas querer. Eso salió hoy. No me gusta porque te ganas, te pego un poco. Sí, 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 sí. Y a esta hora. Claro, es como cerrar los ojos y estar escuchando En Clarín, música típica y folclórica, ¿no? Para la cuenca de plata. Esa salió hoy. Bueno, muchas gracias, porque he trabajado bastante en lograr el sonido de época, para que la gente pueda escucharlo en vivo, más allá de los discos, ¿no? Claro. Ahora, Tabaré, con respecto a lo que te decía Diego, ¿no? Las composiciones nuevas. Vos decías, defender un poco la música y la sonoridad de hace 100 años atrás. Pero también se escribían otras cosas. Claro. A la hora de la pluma, ¿cómo te lleva eso? Yo escribo sobre cosas personales, o que le pasan a mis amigos, sentimientos personales principalmente, o sobre relaciones humanas que son tan complejas. En mi vida personal tengo cantidad de complejidades en mis relaciones humanas que me llenan la cabeza de cosas para escribir, ¿no? Como una forma de catarsis. Claro. No me gusta en las letras decirle a los demás lo que tienen que hacer, o dar consejos desde la persona tan imperfecta que soy yo. Entonces, sí. Hablas de vínculos. De vínculos, ese tipo de cosas. El próximo single, por ejemplo, son unas décimas criollas que tuve que estudiar para escribirlas, que sale en dos meses más o menos, y se lo dediqué al Chano, con el problema que tuvo tan grave hace un par de años. Sí. Me inspiró para hacer las décimas esas, que van a salir en un tiempito, así que ya la van a escuchar. Y, bueno, estamos haciendo eso, metiéndolas entre el repertorio antiguo, con mucho respeto, porque yo creo en la continuidad, pero no en la renovación. Me parece demasiado, la palabra renovación me parece demasiado pretenciosa, ¿no? Es una música que ya está hecha, que tuvo su momento de gloria, y que creo que la curto con continuidad, pero no me atrevería jamás, porque veo que esa palabra está en la vuelta. Puede ser más adaptación que renovación, ¿no? Exactamente, la renovación me suena como una cosa muy atrevida de mi parte. Tabaré, no estás viviendo acá, estás viviendo en Argentina, pero ¿cuánto hace que estás viviendo en Argentina? Y desde hace varios años yo estuve un tiempo, me quedé un tiempo largo en Europa, después de los atentados en París me vine, volví de nuevo, y después me fui quedando porque estar en Buenos Aires, primero, que me hace vivir, más allá de las crisis y todo, son 40 millones de personas. Entonces eso es otro mercado. Y por otro lado, me hace estar cerca del Uruguay, porque lo que sucede, no sé si todo el mundo lo cuenta, lo que sucede cuando estás demasiado tiempo lejos es que empezás a apreciar todo, todo, todo lo que tenemos acá, en Uruguay, y a quererlo el doble, ¿no? Entonces, lo he dicho por ahí, que lo único que le envidio a la gente de allá, más en esta época, es el doble vidrio en las ventanas, ¿no? El doble vidrio es algo que sí se los envidie un montón. Pero el resto, creo que nosotros tenemos un swing bárbaro. Acá es mucho más divertido, Europa es muy aburrida. Tendrá... Muy solitaria. Sí, claro que sí. Digo, también está el euro, que todos le tenemos amor al euro, pero en lo personal, siempre sentí que lo mío estaba acá. Y estando en Argentina tenés un mercado grande, Diego, y la cercanía de Uruguay para venir cuando... El combo es ideal. Sí, sí, la verdad que sí. Divino. ¿Cómo va a ser la presentación en la sala? Bueno, va a ser un repertorio muy agradable, que hice especialmente, junto al bandoneonista Pedro Quiscurno, que tengo la suerte de tenerlo, ya que se pasan los aviones, ¿vieron cómo son los bandoneonistas? Sí, sí, sí. ¿No? Cuando faltan a la tercera clase de bandoneones, que están arriba en avión y yéndose para un pique, dicen. Se pasan viajando. Y tenerlos acá, a él y a Rafael Bramuglia, que es el arreglador musical de Rodrigo de la Serna, tenerlos juntos ha sido una gran suerte, una suerte de agenda, ¿no? Tenerlos en la cita rosa. Estoy muy contento. Y también voy a invitar a un guitarrista joven que se llama Agustín Martínez para una canción, ya que lo mismo hicieron conmigo hace muchos años y quiero también mostrarle al público un guitarrista que se está acercando a nuestra música y que tiene mucho talento. Bien, va a ser este sábado, 18 de mayo, 21 horas, a la cita rosa. Y las entradas en Ticantel. Ticantel, Habitat y la boletería de la sala Red Pagos. Me están diciendo, me dijo Andino que vienen muy bien, que se apuren. Y otra cosa, que como soy medio gaucho de lentes negros, no me adapté mucho al tema del Instagram y todas esas cosas. Así que necesitamos seguidores en Instagram que la gente, por favor, nos ayude para difundir nuestra música. ¿Cómo es tu cuenta? Tabaré Leitón. Tabaré Leitón. Tabaré Leitón en Instagram. Perfecto. Muy bien. Bueno, ¿qué nos vas a cantar? Bueno, algo de hace 100 años. Dale. Dale. Caballito campero, oigo tu galopar. Más veloz que el pampero, el gaucho que quiero está por llegar. Cielito azul, rayito azul, rayito azul, florida aurora, ave canora, eso sos vos. Noche sin luz, árbol sin flor, pájaro herido, lejos del nido. Eso soy yo. Flores en las ilusión, en la quietud de un remanso, juntando los corazones. Caminito del campo, que sabes mi pasión, interrumpe tu siesta, que está de fiesta mi corazón. Cielito azul, rayito azul, rayito azul, florida aurora, ave canora, eso sos vos. Noche sin luz, árbol sin flor, pájaro herido, lejos del nido. Eso soy yo, flores en las ilusiones. En la quietud de un remanso, juntando los corazones. ¡Sos son los corazones!